¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? El día de hoy vamos a hablar de los AirPods Max. Ha causado mucha controversia, sobre todo por el valor, 549 dólares. Y eso aquí en los Estados Unidos, en otras partes, es mucho más caro. Así que vamos a hablar de ello y darles mi opinión. Vamos con el video. Para ver, ha sido interesante ver una buena variedad de YouTubers. Mejor que lo haya hecho el día de hoy. Y ver la reacción de muchos YouTubers, ya sea de idioma inglés como también español. Y ver la reacción realmente, sobre todo en el valor. Sabíamos que este producto iba a llegar. John Prosser anunció que iban a haber dos categorías. Uno de gama media, podría ser de plástico tal vez. Y otro ya de aluminio, cero inoxidable, que iba a ser el gama alta y mucho más caro. Él había anunciado que el valor de llegada de este producto iba a ser de 599 dólares. Lo cual no fue así. Estamos viendo ahora de 549 dólares. Definitivo, es excesivo. Sobre todo cuando lo comparamos con otros auriculares de gama alta, que son muy buenos. Y que prácticamente incluyen la gran mayoría de especificaciones que vamos a ver en estos nuevos auriculares. Ahora, definitivo, el diseño es totalmente diferente a lo que vemos en el mercado. Que en su gran mayoría son de plástico. En este caso vamos a ver de que las copas son de aluminio. O sea, estamos viendo un producto que tiene un diseño minimalista, muy simple. Pero a la vez vamos a encontrarnos con algunos detalles que no esperábamos. Como por ejemplo, la corona en la parte superior. Que nos va a permitir ya sea cambiar de una canción a otra, subir o bajar el volumen, conectarse con Siri. Entre otras cosas más. Algo que es interesante luego de haber visto el video de Jon Prosser del día de hoy. Él anunciaba, o sea, él estaba comentando un poco como estaba viendo este producto. Y comparado con la información que él tuvo meses atrás. Y la corona, por ejemplo, era algo que no se había anunciado. Que no estaba previsto en este producto. Sino que en las copas íbamos a tener un área táctil con la cual nosotros podíamos navegar de canción en canción. En fin, lo que usualmente vemos también, por ejemplo, en los AirPods Pro. Que tenemos un área táctil. Cosa que a último minuto parece que Apple decidió retirarlo. Y simplemente lo que hizo fue agregar la corona. Y si uno se pone a analizar, usualmente a Apple lo que le gusta es presentar un producto minimalista, sencillo. Y la idea o la tendencia ahora por parte de Apple es no incluir botones o no incluir ranuras. Sino que, por ejemplo, se habla que en el iPhone ya no vamos a tener una entrada para poder conectar el dispositivo en los siguientes iPhones. Eso no se sabe todavía. Pero vemos que el hecho de que se haya colocado la corona es algo que tal vez no vaya con la tendencia o lo que Apple usualmente presenta en sus productos. Y según John Prosser fue una decisión de último minuto porque el tema del área táctil aparentemente no estaba funcionando de la forma como Apple quería. Entonces, es un poco raro lo que se ha presentado con este producto. Lo otro es que efectivamente ahora si uno desea, yo debí comprar uno para poder hacer el revisado, pero no quise gastar 549 dólares. Es realmente caro. Y ahora si uno decide adquirir uno de estos auriculares, te están tirando entre 12 a 14 semanas en recibirlo. Esto quiere decir que la producción, que no es que haya tenido un gran éxito estos auriculares, sino que me imagino la producción de los nuevos AirPods Max, no llegaron a las cantidades que ellos estaban deseando debido a que como se hizo, como dice John Prosser, fue una decisión de último minuto, cambiar algunos aspectos y poder sacar este producto al mercado antes de fin de año. Y la producción no hubiera sido a gran cantidad y lo poco que ellos han producido simplemente se ha vendido. Y ahora el que quiere adquirir estos productos tiene que esperarse, como digo, 12 a 14 semanas. Entonces, es un poco raro todo como ha sido la presentación de estos auriculares y sigo diciendo el valor me parece excesivo. No sé qué está pasando con esta cámara. Tengo que lo más seguro cambiarla. Está asegurada. Vamos a ver qué puedo hacer. Pero cambia el balance de colores. En fin, hay un problema ahí. He tenido que pagar las luces para ver si ese es el problema. El punto es el siguiente, señores. No hay duda de que estos auriculares, los AirPods Max, van a ser espectaculares en cuanto a audio. Estamos viendo que ellos nos presentan este producto con lo que es Computational Audio. Ya hemos visto lo que Apple puede hacer en Computational Photography en los nuevos iPhone. Y ahora están trasladando esa tecnología en el tema de audio. Entonces, eso va a ser uno de los puntos favorables. Pero ahora, cuando hablamos de Active Noise Translation, eso existe actualmente. Transparency Mode también existe. Es espectacular, es verdad, en los AirPods Pro. Pero ahora lo vemos en estos nuevos auriculares. Pero no es algo que no exista en el mercado o en otras marcas, siendo que también existe. Y lo que es Adaptive EQ, que también existe en otros auriculares. Que en este caso, la idea es ajustar la frecuencia del sonido o la música que usted esté escuchando, dependiendo del entorno o del sonido que ustedes tienen exteriormente. Entonces, definitivo, vamos a ver que estos audios van a ser espectaculares en cuanto a audio se refiere. Pero existen otros auriculares que también manejan muchas de las especificaciones que vemos en este producto. Y la pregunta es si realmente justifica el valor 549 dólares. Repito, este es el de gama alta. Y se espera que hayan otros auriculares bajo, me imagino, la misma tecnología, pero de inferior calidad, que va a llegar al mercado tal vez a un valor de 399 dólares. Pero 549 dólares, ¡guau! Ahora, hablemos de uno de los puntos que también es bien interesante. Porque, ok, nosotros acá tenemos, por ejemplo, los AirPods Pro. Trabajan muy bien en el iPhone o en los dispositivos de Apple, debido, como siempre digo, al ecosistema. Cuando uno utiliza estos auriculares en un dispositivo con Android, vamos a perder cierta funcionalidad. Y ya cuando hablamos de auriculares de 549 dólares, si eres un usuario de Android o tienes una laptop con Windows, vamos a ver que tal vez algunas funciones en estos auriculares no van a funcionar con otros dispositivos que no estén dentro del ecosistema de Apple. Entonces, es prácticamente dirigido a aquellos usuarios que tienen un iPhone o que tienen una Mac o que tienen un iPad o que tienen un HomePod. En fin, o sea, estamos viendo aquellos que, o un Apple TV, aquellos que manejan o están dentro del ecosistema de Apple, realmente uno le va a poder sacar el máximo provecho a estos auriculares. Pero si tú no estás dentro del ecosistema de Apple o no manejas dispositivos de la manzana, no le vas a sacar el máximo provecho a estos auriculares. Entonces, eso también podría ser uno de los puntos bajos, sobre todo a este valor. Lo otro es que también se estuvo comentando y es que si uno se pone a analizar, se había hablado también meses atrás, que estos auriculares, bueno, tienen acelerómetro y tienen un montón de detalles interesantes, ¿no? Pero en este caso se había hablado de que los auriculares se podían utilizar, o sea, si te lo colocabas en una posición y por ahí te equivocabas, si te lo colocabas en la otra posición, o sea, derecha, izquierda, izquierda, derecha, ¿no? No iba a haber problema, sino que automáticamente estos auriculares se iban a adaptar en la posición en la cual tú te habías colocado los auriculares. Los AirPods Max o los AirPods Studio, como en ese entonces había hablado. Pero ahora vemos que estos auriculares en la copa, internamente podemos ver que uno es lado derecho y el otro es lado izquierdo. Así que hay que colocarlo en la posición como tiene que ser. Entonces, eso es otro de los detalles. Y finalmente, el hecho de que no se incluya también en este paquete un cargador de pared, es algo que estamos viendo, una tendencia en los productos de Apple, pero a ese valor, como mínimo, deberían de incluirlo, pero no lo han hecho. Y lo otro que iba a comentar también, algo que se me estaba pasando, es el estuche. Estás gastando 549 dólares, lo mínimo que quieres hacer es proteger bien tus auriculares. Un estuche en donde prácticamente tienes al descubierto ciertas áreas, que si se te cae, se te puede arañar, porque estamos hablando de aluminio. Entonces, va a ser... O sea, necesitas un estuche que realmente proteja todo el auricular. No un estuche que parece como si fuese un sostén o una cartera. ¡Parece un sostén! Pero sí, o sea, definitivo... No sé. Yo creo que debieron tal vez hacer un estuche un poco más acorde con el producto, siendo tan caro protegerlo en su totalidad, y no solamente en las copas, pero ni siquiera lo protege en todos los lados, sino que vamos a ver que hay áreas que van a estar descubiertas y que se pueden dañar tal vez en una caída o al momento de colocarlo en un maletín. Si tienes cosas que puedan arañar tu auricular, lo van a hacer. Entonces, no sé. Creo que todo ha sido mal manejado y el producto ha sido presentado de una manera que Apple... O sea, si es un producto nuevo, una categoría nueva, yo creo que ellos debieron de anunciarlo, presentar todas sus bondades, pero sabemos que en su gran mayoría son bondades que ya encontramos en otros auriculares que ya hay en el mercado. Entonces, creo que... No sé. Hay varios puntos que no me han cuadrado, como decimos los peruanos, no me han cuadrado bien y está fuera de lugar, sobre todo el valor y lo que ya he podido comentarles en este video. Al menos mi opinión personal creo que no ha sido bien manejado y el producto es demasiado caro. Como yo decidí comprar uno, ahora en eBay, si uno ingresa, van a encontrar estos auriculares a valores de 700 dólares, 900 dólares, 1000 dólares, porque como hay escasez, oferta, demanda, y si alguien quiere, entonces, si quieres comprarlo, tienes que pagar ese valor en eBay para tenerlo mañana, no mañana, sino el día 15. Este ha sido el videíto del día de hoy, que quería hablar un poco de estos productos, de este producto, ver algunos videos de algunos youtubers y la opinión que ellos tenían. Y la verdad que en su gran mayoría es como la que les estoy comentando. Si les ha gustado este video, no se olviden de ir para arriba, no se olviden de suscribirse al canal, seguido de la campanita, para que sean ustedes los primeros en recibir este tipo de contenido. Síganme en las redes sociales, Facebook, donde estarán todos los links en la descripción. Mi nombre es José de TecnoFanatico, y nos vemos en un próximo video. Chao.